El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, dijo que las declaraciones de Monseñor José Luis Escobar Alas, en las que asegura que el Estado le falló a los salvadoreños en materia de seguridad, se han malinterpretado. No, yo creo que también han sido malinterpretadas las declaraciones del arzodispo. La Policía Nacional Civil, apoyada por la Fuerza Armada, está haciendo un gran esfuerzo. Hay conciencia en la población salvadoreña de que se ha trabajado mucho y se han logrado disminuir los índices delincuenciales. Quien también brindó su posición sobre el tema fue el fiscal general Douglas Meléndez. El funcionario aseguró que si bien El Salvador no está en un estado fallido, las autoridades de seguridad deben redoblar esfuerzos si no quieren llegar a ese punto. Yo no creía que estamos al borde, pero sí creería que hay algunos síntomas importantes ya de descomposición social en este tipo de hechos y que la inseguridad sí puede, digamos, si persiste más, hay un nuevo gobierno, no toma cartas en el asunto, en trabajar en la prevención y todo esto, podría llevarnos a, digamos, a tener, estar cerca de un estado fallido. Pero para Payés, la población sí tiene claro los esfuerzos que el Gabinete de Seguridad ha hecho para contrarrestar los altos índices de violencia que azotan a El Salvador, e insistió en que este año los homicidios han disminuido. Por ejemplo, los homicidios han disminuido sustancialmente si los comparamos con los promedios que hemos tenido en años anteriores. Hoy estamos teniendo un promedio de nueve homicidios. En el 2016 teníamos promedio de 22 homicidios al día, es decir, que ha habido un avance. No obstante eso, todavía hay mucho trabajo que hacer. Para el ministro de Defensa, las pandillas son el generador más grande de violencia que el país tiene y aceptó que está costando más tiempo de lo normal combatirlo por la complejidad de que se volvió un problema social. Las declaraciones fueron brindadas durante la graduación de los nuevos oficiales del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada realizado en el CODEM. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.